Bueno señores, lamentable noticia la que aconteció el día de ayer, ultimaron de un disparo a inspector de aduanas en Montecristi, recibió la bala tras intervenir con los desaprensivos para salvar a su hija. Policía Nacional investiga el hecho. Desconocidos ultimaron la madrugada de este sábado a un inspector de aduana en el muelle de Manzanillo, provincia Montecristi. Según confirmó a los medios de comunicaciones, el vocero de la Policía Nacional, Coronel Rafael Valdera Tejada, el hecho ocurrió en la comunidad Copey, donde residía. Antes de continuar con estas informaciones y mostrarte los culpables de este hecho, quiero primero pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis videos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Se trata de Juan Carlos Díaz Sosa, quien recibió un disparo cuando fue sorprendido en su casa por dos desaprensivos con las intenciones de robarle. Los individuos forcejaron con una de sus hijas y justo en ese momento, Díaz Sosa intervino y recibió la bala. Por el momento apresan haitiano y dominicano para ser interrogados por muertes del empleado de la DEGA. Los detenidos, aún no identificados por este medio, fueron trasladados hacia el cuartel policial de la provincia de Montecristi para fines de investigación. La Policía Nacional apresó en la localidad de Chacuay, provincia de Dajabón, a un haitiano y un dominicano para ser interrogados con relación al asesinato de Juan Carlos Díaz, quien se desempeñaba como aforador en la Dirección General de Aduanas, DGA, en el puerto de Manzanillo. Los detenidos, aún no identificados por este medio, fueron trasladados hacia el cuartel policial de la provincia de Montecristi para fines de investigación. En un audio que circula en las redes sociales, presuntamente de la hija de la víctima, señala a los detenidos como los responsables del suceso ocurrido la madrugada de este sábado. Bajo ya familiares y amigos se encuentran la noche de este sábado velando el cuerpo de Carlos Díaz, a quien se le dará la cristiana sepultura este domingo en el cementerio municipal. Señores, el dominicano, el que está en este movimiento, es que sabe el peligro que está corriendo la patria, porque es que está en Belén con los pastores, no tiene idea de todo. Déjeme decirle que de todos los gobiernos que han pasado, este es el más bandido de todo. Este. Este es uno de los más bandidos. Ahora sí. Sí, uno de los más bandidos, sí. Porque te estoy hablando, para mí ninguno, tú entiendes, para mí ninguno. Yo te voy a decir una cosa. Después de Trujillo y Balaguer, la gente solamente habla lo malo de Trujillo, pero lo bueno no lo habla. Tú es porque soy consciente, tuvo luces y sombras. Ok, pero después de Trujillo y Balaguer, allá no hay un respeto por República Dominicana, ya se le ha pedido el respeto. Allá nadie nos respeta a nosotros, todo el que quiera, perdonando la palabra, y a cagarse allá en Santo Domingo con nosotros, lo hace de cualquier país. Y ustedes nunca verán a un presidente que levante la cara por nosotros, ni que salga al frente por nosotros. Al contrario, siempre tú lo ves, siempre pasando los paños tibios, y todo el tiempo como amasando la harina, al sabiendo que nosotros estamos ahora mismo en una difamación, que ustedes no tienen idea, internacionalmente. Porque ahora mismo es una campaña, mira, hoy mismo hay una campaña de los afrolocos y las afrolocas. Es que quieren cambiar la historia rajatabla como de lugar, ¿tú entiendes? Y tú vas a ver que eso es una cosa por otra. Pero lo peor y lo que me preocupa es que muchos dominicanos se están haciendo cómplices de esto, porque lamentablemente estamos rodeados de traidores. ¿Cómo es posible que un dominicano sepa lo que está pasando con la patria y se una al enemigo? Déjame decirle que esta es una lucha muy peligrosa, porque esta es una lucha que se está luchando con los enemigos y luchando en contra del mismo dominicano, del traidor. Porque ese es el más peligroso. Oye, cuando usted no defiende a su patria, yo no había visto una cosa, todos los países pelean por su libertad, pelean por su justicia y todos se unen. Y lamentablemente a nosotros es el país más raro que tenemos, que los propios dominicanos están apoyando a la vagabundería y a esta traición que está pasando. Pero, como estaban diciendo ahorita, ¿tú entiendes? Estas marchas, ok, son muy bien, porque las marchas son para concientizar y para llevar, tú sabes, el mensaje. Eso está bien, porque el mensaje de ustedes está llegando. Lo que tiene, tú entiendes, ahora mismo está en una situación, principalmente este gobierno de ahora, recuerde que quiere silenciar, la libertad de expresión la quiere silenciar, porque eso es lo que quieren estos últimos gobiernos. Tú entiendes que el pueblo coja miedo. Ustedes no ven que cada vez que van a hacer una huelga o algo, este tipo llega y le manda militarizar donde quiera que está. Eso se llama amedrentar al pueblo, para que el pueblo coja miedo. Pero, ¿qué pasa? Se va a llegar a un colmo donde este señor lo está llevando, lo está llevando ya a la orilla. Se va a llegar a la situación con que el dominicano va a salir dispuesto a que lo quiten del medio o hechivo o se hielo, te lo como caliento o se hiela. Porque cuando la situación está... ¿Qué llamas? Sigue, sigue, Akira. Ajá, no, ajá. O si tú entiendes, la situación recuerda, como dice el merengue, si siguen apretando la tuerca, se puede correr la roca. Tú ves, eso es lo que está pasando. Tú ves, prácticamente República Dominicana. Entonces, lamentablemente, aquí solamente está el pueblo. Aquí no hay nadie. Esta es una ley detrás de otra. Tú no ves la agricultura, que quieren destruir la agricultura. Ahí estamos mirando que ahora no quieren que hagan el colegio de abogados, también lo quieren destruir. ¿Sabían eso? Esa es la última que tenemos también. O sea, que es como quien dice clavándote por toda la esquina clavándote. ¿Tú entiendes? Para que tú no puedas hacer nada, temorizar. Pero, si le digo una cosa, tú entiendes, que tarde o temprano, no tuve, yo entiendo que tarde o temprano la gente ya se va a tener que desacatarse. Va a ser pelear por tu vida. Prácticamente, porque las calles de Santo Domingo, usted no sabe dónde vive ya. Usted no sabe si está en Haití o está en República Dominicana. Mira esa querosidad de los que han llegado a las calles de República Dominicana, que parecen letrinas. Mira la capital dominicana. Nunca pensé que la calle Duarte, la calle principal, podía parecer letrina. Jamás en mi vida. Eso es algo de inmigrante. Es algo que tú dices, pero ven acá. ¿Dónde están todas las millonadas que está cogiéndote, hombre? Porque yo quisiera que alguien me diga qué es lo que está haciendo con tantos millones. En los hospitales no están, porque los insumos no están. Las escuelas no sé dónde están, porque cada rato hay escuelas que no tienen la silla, no tienen nada. Aquí el pobre no puede decir que está ayudando al pobre, porque aquí el pobre se lo está llevando, si el carajo quien lo trajo. ¿Tú entiendes? Entonces, el pueblo quisiera saber que lo que este hombre está haciendo con todo el dinero que está cogiendo a la millonada. ¿Tú entiendes? Lo mismo que hicieron todos los otros demás. Robar y hacer ese dinero y hacer dinero como que yo creo que se lo van a llevar. Aquí lo que tenemos es un trozo de vendepatia. ¡Malditos! Gracias, Cari, Kira. Carlos, antes que pasemos para Papapato, Carlos 157, bendición. Carlos, a la una. Carlos. Papapato, dígame a ver. Pate Libertad, buena noche para todos. ¿Cómo está usted? Miloarte. Estamos bien, gracias a Dios. Aquí, ya te sabes, tratando con estos patriotas. Ahí está la voz del pueblo, ahí está el jefe, que el jefe parece que se fue a dormir, porque yo no lo he oído. Un saludo, Papapato. No, estoy escuchándose, estoy escuchándose. Ok. Saludos. Ahí está Gaby, ahí está la cueva del indio, que tenemos, estamos dialogando aquí sobre la falta de respeto que se le están haciendo a nuestras mujeres en algunos lives. Hay mucha gente que se ha metido tanto en los lives de todo el mundo para atraer a la gente y cuando ellos están en los lives de ellos, se ponen a hablar más de los mismos dominicanos y a decir que nosotros somos, que tenemos que escuchar a los haitianos, porque ellos todos, todos estos son malos. O sea que yo no entiendo, porque en un live dicen una cosa, en otro dicen otra y en otro otra. Son personas que lo que pasa es que usted le da mucho break a la gente, a la gente uno le lee lo mía o desde que lo ve llegar, ¿me entiende? Entonces gente así cree que su voz es importante. Tu voz no es importante para nadie. Tu opinión no la está esperando nadie. Ni crea que tú vas a mover, que te van a acercar. A usted no le hace caso a nadie. Aquí.